Brava mujer Mujer brava, brava mujer ¿Dónde estás mija? Que no te guacho Mira lo que ha hecho tu desprecio Con este vato, ando recio, engeñado En una esquina estoy tirado Fuera de una cantina, perro bravo, aguitado Hoy con mi nostalgia, melodía mata Desangrando traigo el alma, el dolor no para Mujer mala, mujer brava, no quisiste nada Desafanaste este vato por traer la mente enyerbada No sé qué pasa, no tengo chanza Caigo de bajón con mi bandón por el olvido de una jaina Traigan caguamas, loquera y unas damas Nada más para olvidar por un momento esa traición que a mí me mata Esa traición que a mí me mata Mujer brava, brava mujer Brava, mujer brava, brava mujer Brava, mujer brava, brava mujer Me cambiaste por dinero, te extraviaste en el placer En el placer Bien prendido, buscando algo y no lo encuentro Todo alucinado por las noches, solo tengo tu recuerdo Firmes momentos, hoy malos tiempos Mujer brava, que no vayas que te quiero Yo si te espero, yo no te olvido Ando prendido y no sé qué pedo Ya estoy torcido En mis manos tengo fresca pa' terminar esta vida que me tiene confundido Por una ruca que se fue lejos Dejándome jodido con el corazón enfermo Por todas sus mentiras y desprecios Perra brava, mi jamala De ti todo de mi vida Y mira donde andas, toda perdida Vendiendo tu alma, niña querida Vuelve a mi lado Que no miras a este cholo Nomás la vas apenando En ti pensando Borracho de malandro En verte alucinando Mija sin ti, no sé dónde ando Mujer brava, brava mujer Brava, mujer brava, brava mujer Brava, mujer brava, brava mujer Me cambiaste por dinero, te extraviaste en el placer En el placer Brava mujer Yo no quise entender Mi alma corrió Solo dolor quedó Murió mi corazón El brillo de mis ojos en la oscuridad cayó Nada sobrevivió Guardé mis sentimientos Recuerdos en un desierto Amor se convirtió en terror La pasión por ti En una parte de mi sangre Se perdió Se perdió Como tú En las calles ruedas Olvidaste mi amor Lo cambiaste Por monedas Ahora que esperas Encontrarme Colgado En una cuerda Yo camino con pecados Y el corazón desangrando Tú vuelves a mi lado Diciendo que me amas Pero tengo mente mala Y ya no siento mi alma Mujer brava Yo te amaba Hoy pa' mi no eres nada Lágrimas que miras No son falsas Yo lo siento Pide al cielo Regresen mis sentimientos Que acabe todo esto Tiempos amargos Dolor injusto Volver a amarnos O morir juntos O morir juntos Mujer brava Brava Mujer brava Mujer brava Brava Mujer brava Brava Mujer brava Brava Mujer Me cambiaste por dinero Te extraviaste En el placer En el placer millimeter B've T BEst B Y E Mujer placer Re Mujer brava